Hola, hola, qué bendición que estés conmigo en este tu canal. Quiero mandar un saludo a Normali Villarreal de Monterrey, Yolai Cuellar Sánchez de Silago, Guanajuato, Irene Trejo de Minatitlán, Veracruz, Alma Oliva Cuevas Castellano, Teresa Becerra Vásquez, Anita Sojos Seminario, María Elena de Páscuaro, Michoacán, María Lucía Bonfín Dos Santos, Mari Cruz de Catepec, México. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, hoy les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor que les va a encantar. Y la voy a hacer en este tarjetero. Tú lo puedes hacer en un juego de baño, en cojín, en bolsa, lo que tú quieras realizar. Lo vamos a hacer y te va a encantar. Vamos a comenzar. Bien, yo voy a ocupar cinta de tafeta. Esta la puedes hacer en cualquier listón. Solo la organza es un poquito más difícil de quemar, pero también se puede hacer con ella, ¿verdad? Vamos a ocupar de nuestras piezas, vamos a ocupar 10 piezas de 5 centímetros de largo por 2 y medio de ancho. Todos son la misma medida de ancho. Son 10 piezas. Luego vamos a hacer 8 piezas de 4.5 centímetros de largo. Igual la misma de 2 y medio. Vamos a hacer 6 piezas de 4 centímetros de largo. Lo mismo de ancho. Y 7 piezas de 3.5 3.5 centímetros de largo. ¿Verdad? Esa vamos a hacer 7 piezas. Ya las tengo cortadas, yo aquí ya las tengo adelantadas y las tengo separadas para poder realizarlas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarlas de este lado y así vamos a hacer todas. Todos los cortes que tenemos los vamos a hacer de esta forma. Yo estoy ocupando una tiara bondeada para hacer este tarjetero. Recuerden que la tafeta tiene un alambrito que le vamos a quitar. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar a la mitad de esta forma y vamos a sellar hasta la mitad de esta manera y vamos por donde están se abre aquí el listón al doblarlo vamos a tomarlo de referencia un dedo calculándole y vamos a redondear de esta forma todas nuestras cintas todas de esta forma vamos a sellar la parte de abajo vamos a quemar un poquito y vamos a pellizcar toda la parte que cortamos y redondeamos de esta manera y vean como va a quedar así vamos a hacer todas las piezas que cortamos aquí ya las tengo yo todas pellizcadas como ustedes lo ven aquí el pétalo y yo ya las aparte en una bolsita para identificar las medidas vamos a empezar con la de 10 centímetros y así mismo lo vamos a hacer hasta la de con la de 6 piezas porque esta voy a dividir una de 4 y una de 3 pero bueno vamos a hacerla de esta forma vamos a encimar aquí donde queda la mitad aquí está la marca y vamos a encimar nuestro listón de esta forma y vamos a empezar a coser por la parte de la que está encimada vamos a coser y así mismo vamos a hilvanar nuestras 10 piezas vamos a tomar la que sigue de igual forma la vamos a poner a la mitad y así nos vamos a ir cosiendo nuestras 10 piezas lo mismo la de 8 piezas y la de 6 piezas este lo dejamos hasta el último bien y aquí ya la tenemos terminada vamos a encimar la primera parte del primer pétalo donde dejamos la mitad la vamos a encimar con esta última y vamos a coser para unirla y así cerrarla de esta forma vamos a acomodar nuestros pétalos para dejar aquí un huequito y no la cerremos tanto para poder poner encima nuestras demás piezas yo aquí ya me adelanté y aquí tenemos las 8 piezas de 4.5 centímetros las 6 piezas de 4 centímetros y las 7 yo las dividí una va a ser de 4 las de 3.5 una va a ser de 4 y la última va a ser de 3 que va a ser para el botón y aquí ya que cerramos ya que acomodamos vamos a rematar si se fijan aquí ya queda el centrito abierto esta también queda un poquito abiertito esta también y bueno ya la última es la de 4 piezas van a quedar más cerraditas y esta obviamente va a ser hasta donde más se pueda para el botón bien que vamos a hacer vamos a ocupar vamos a dejarlas de este lado para hacer nuestra hoja en nuestra hoja vamos a ocupar las piezas que sean necesarias de 6 centímetros de largo por 4 de ancho ok vamos a doblar de esta forma vamos a doblar a la mitad y vamos a cortar aquí nada más redondeándole nos vamos a seguir y más o menos a lo que es a la mitad vamos a empezar a cortar ya en diagonal hacia la otra esquina para que nos quede ya nuestra hoja si tú ya tienes tu molde bueno pues es válido y bueno que vamos a hacer vamos a hacer unos cortes pequeños de los dos lados y de los dos lados vamos a hacer lo mismo vamos a sellar con nuestro encendedor y así mismo hacemos de este lado ya la tenemos aquí bueno vamos a doblar a la mitad y vamos a pasar el encendedor para hacer una marca en la parte del centro que es la que nos va a guiar para hacer nuestra pata de gallo la vamos a acomodar donde ya tenemos nuestra marca verdad ya tenemos ponemos nuestra flor más o menos ponemos nuestra flor empezamos a dibujar nuestras enramadas este adorno decorativo y este y hacemos también así unas hojitas a donde se van a poner como aquí para hacer unas hojitas más pequeñas bien ya que lo pusimos de esta forma vamos a poner un alfiler para tomar nuestro hilo en este caso yo estoy ocupando este hilo que muchos ocupan también para este tejer pero bueno también nos sirve aquí es un hilo matizado vamos a hacer una puntada larga aquí nos vamos guiando por la marca que hicimos con nuestro encendedor sacamos del lado izquierdo de la misma forma metemos de este lado misma distancia sacamos acá abajo por donde está la colita de la puntada larga nos va a quedar esta encima para que nos quede aquí una especie de columpio que vamos a jalar y así lo vamos a hacer por toda nuestra hoja si tú quieres hacer también enramadas esta enramada la puedes hacer vamos a meter más o menos misma distancia abajo en la colita donde termina y así vamos a hacer por toda nuestra hoja aquí ya la tenemos vean que bella se ve y bueno vamos a hacer esta puntada decorativa yo aquí ya no dejé el espacio para hacerla pero se la voy a hacer aquí y es esta misma me emocioné bordando y pues bien voy a ocupar un listón del número 0 que es de satín con orillita dorada de esta forma y vamos a hacer un punto atrás aquí a la mitad vamos a ir guiándonos por nuestra marca de esta forma en la parte de atrás más o menos lo que es un centímetro sacamos de esta forma acá lo mismo y así nos vamos a ir por toda nuestra marca para hacer nuestra nuestro bastoncito de esta forma y ya nos va a quedar así así lo vamos a hacer si tú quieres poner algún otro color también es válido con el mismo hilo que bordé aquí la hoja que es esta vamos a hacer el tallo aquí un tallo larguito este yo aquí me emocioné también y ya lo terminé y no le dejé espacio pero lo vamos a bordar aquí este mismo que está aquí lo vamos a hacer en esta tela bueno vamos a sacar y con este hilo vamos a sacar este nuestro hilo vamos a hacer una puntada larga como de medio centímetro un centímetro a la mitad vamos a sacar del lado derecho vamos a pasarlo del lado izquierdo y vamos a meter la colita de nuestra aguja la vamos a meter en la parte de abajo quedando este hilo abajo de nuestra aguja vamos a jalar y nos va a quedar igual como un columpio vamos a jalar y ahí se va haciendo el nudito vamos a la mitad sacamos pasamos el hilo del lado izquierdo este izquierdo metemos por la parte de abajo la colita de la aguja jalamos y se nos va a hacer aquí un nudito y así lo vamos a hacer toda nuestra marca para hacer nuestro tallo que es este que tenemos aquí aquí yo había puesto una hojita pequeña con un lápiz de carbón para marcar mis bordados y bueno yo voy a ocupar mi aguja de caneva con este listón que es de organza con orilla dorada es del número 0 y lo voy a hacer de esta forma vamos a hacer una puntadita larga no muy larga y lo vamos a sacar a un ladito de donde está donde sacamos primeramente nuestro este listón vamos a acomodarlo para que nos quede bien de esta forma vamos a sacar del otro lado la misma distancia así de esta forma sacamos donde hicimos la primer puntada larga y nos va a quedar por encima de nuestro listón y nos va a quedar aquí un columpio vamos a jalar vean ahora que vamos a hacer vamos a volver a hacer otra puntadita otra puntadita larga aquí luego lo hago vamos a sacar enseguida no muy retirado del otro del otro punto y vamos a procurar que nos quede de esta forma ya encima de donde nos quedó la puntada de columpio y vamos a a meter igual del lado derecho sacamos donde está la puntadita de en medio donde termina la puntada de en medio recuerden el columpio y nos va a quedar de esta forma y así lo vamos a hacer hasta terminar nuestra hoja que va a quedar pegada a nuestro tallo aquí la tenemos vean que bonita se ve aquí la tengo un poquito más grande bueno pues aquí donde terminamos nuestro tallo vamos a hacer este dibujo de una hojita donde vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte lo vamos a hacer aquí y así las que sean necesarias ahora vamos a poner nuestro botón vamos a tomar el de tres piezas y lo vamos a acomodar y lo vamos a coser por aquí por la parte de abajo aquí ya tenemos nuestro botón y vamos a ocupar la misma cinta que ocupamos para las hojitas lo vamos a ocupar haciéndolo ya que acomodamos nuestro botón vamos a sacar nuestra la vamos a poner por la parte del medio vamos a sacar nuestra aguja con nuestro listón de esta forma y vamos a meterla aquí en la parte de abajo este es el cépalo de nuestro botón y nos va a quedar así ahora vamos a hacerlo del lado derecho y luego hacemos del lado izquierdo y lo metemos donde mismo y así del lado izquierdo para hacer el cinturoncito y aquí tenemos nuestras tres para hacer el cinturoncito del cépalo vamos a sacarlo aquí luego luego en la parte de abajo del lado izquierdo y vamos a pasarlo del lado derecho atravesando el tallo si quieres hacer una quieres hacer dos lo que tú quieras hacer para que se vea más abultadito las puedes hacer de esta forma y la pasamos de al lado y nos queda nuestro cinturón del cépalo aquí bien llegó la hora de colocar nuestra flor vamos a ocupar la pieza más grande luego la que le sigue la que así consecutivamente se va vamos a acomodarla aquí en la parte del centro donde ya tenemos nuestra marca y vamos a empezar a coser por todo alrededor luego enseguida vamos a poner la que le sigue que es de ocho piezas y lo mismo vamos a coser luego la que le sigue que es de seis piezas igual cosemos y luego la de cuatro piezas vean como quedó bella si ustedes lo quieren dejar así sin nada aquí en el centro le pueden poner una perlita o le pueden poner cinta como aquí verdad nada más un nudito francés en la parte del centro y lo vamos a poner aquí para que ya terminemos nuestra flor pero si lo quieres dejar así también es válido vamos a meter por la parte del centro yo estoy ocupando esta cinta de seda verdad es de un centímetro de ancho y vamos a hacer nuestro nudito francés nuestro nudo francés uno dos tres vamos a meter por la parte del centro igual vamos a jalar recordando que vamos a estirar nuestros dos listones aquí para hacer el nudito que quede más cerradito y vamos a jalar y vean nada más ta tan que tal quedó la verdad muy elegante hermoso muy fácil de hacer y te va a encantar y si tú quieres hacer el tarjetero cómo realizarlo cómo coserlo para poder regalar para tu casa verdad para venta así lo puedes hacer ahora el día 10 de mayo que viene podemos regalarle a nuestra mami verdad este bellísimo tarjetero y bueno si lo quieres hacer al final del video hay un cuadrito con el enlace donde le das click y te lleva directamente para que tú puedas armar este tarjetero bien te pido por favor que me regales un like y también te pido que me apoyes viendo mis videos ya saben ustedes que es muy importante para que podemos seguir creciendo y seguir enseñando estas bellezas y la verdad que son súper fáciles y hermosas recuerda que yo les doy el paso a paso pero la creatividad la tienes tú bien nos vemos en una próxima Dios me los bendiga y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho tote besitos bye mmm muau muau Eminó nie muau 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 me muau ¡Gracias! ¡Gracias!